Sí, ¿qué tal? Muy bien. Tú también, seguro que apareces en el listado de los proetarras, comunistas, golpistas, etcétera, que han decidido calificar a todo el mundo que tiene dificultades para llegar a fin de mes de ultraderecha, Germán. ¿A ti esto te parece un discurso medianamente serio, medianamente normal? No, pero me parece un discurso esperable. Sí, realmente están declarando la guerra al sentido común y, como tal, quieren descalificar a cualquiera que defienda, que no se pliegue a la agenda que tiene ese frente, que incluye a todos los que has nombrado, a todo lo peor, a todo lo peor de España y de las fuerzas a las que obedecen muchos de ellos. En ese sentido, pues una selección de todo lo peor. Pero vamos, nos estamos acostumbrados y yo, más que nadie, como veneras, yo estoy curado de espanto con los insultos, con las descalificaciones y, sobre todo, con eso de llamarme nazi, llamarme fascista, llamarme de todo, es una cosa que llevo con mucha tranquilidad. Yo siempre he dicho que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen fascista. Eso es totalmente cierto, Germán. Desde que nos conocemos, me resultaría difícil enumerar los insultos que gente escasísimamente demócrata te ha lanzado. Me resultaría muy difícil de poder enumerarlos. Y desde que estás en la formación Vox, me costaría mucho enumerar el total de ataques que habéis recibido en actos, en movilizaciones donde se os tiraban piedras y encima se os llamaba a vosotros fascistas. Sí, sí, no. A mí me llevan insultando desde mucho antes, desde que salí, digamos, del paraguas protector de la izquierda, que es decir, desde que yo salí del diario El País, que de eso hace la friolera 15 años, desde entonces yo tengo una especie de fatua que se tradujo en programas especiales que se hacían para agredirme. O sea que, como comprenderás, yo eso lo conozco mucho y ahora mismo lo que tengo es al contrario. En este momento, en Vox cada vez tenemos apoyo más independiente cuál es el proyecto y cada vez más entusiasmo y apoyo en las calles. Yo creo que es fácil verlo y solo había que ver, por ejemplo, hoy, hoy, ayer, en todas las ciudades de España donde se concentraron gente de Vox en frente a los ayuntamientos, sino hoy, realmente, cuando gente conocida de Vox ha ido en la manifestación rural, se ha visto realmente a quienes considera el mundo rural, a quienes consideran los trabajadores representantes suyos y personas que defienden sus intereses, frente a la canalla que tenemos en un gobierno que es un gobierno ya absoluta y abiertamente delincuente. Germán, ¿tú crees que esto, última pregunta, ¿tú crees que esto tiene eficacia para ellos? ¿Tú crees que realmente esta campaña, que desde mi punto de vista está ya totalmente desgastada, que se ha utilizado con la policía, con los transportistas, con los agricultores, con los ganaderos, con los autónomos, con los hosteleros, con las familias en general, ¿tú crees que esto ya les va a funcionar? Todavía tienen un... Ha sido el tapabocas desde hace 40 años llamar franquista a aquellos que decían verdades incómodas y se han callado muchas verdades incómodas que hubieran sido necesarias, defenderlas, y no se defendieron por las que la gente tenía miedo a que los llamaran franquistas o fascistas. Y así ha habido muchas mentiras que se han ido imponiendo porque no había quien defendiera las verdades. Es triste, pero eso ha sido en España sí, y el factor fundamental para que esas mentiras se hayan impuesto en España y para que los mentirosos gobiernen hoy ha sido el miedo, ha sido la cobardía en gran parte. Eso tenemos que reconocerlo precisamente para cambiarlo, para animar a la gente a que venza su propio miedo, a que venza esa cobardía que les han... que les han amaestrado prácticamente en los colegios, en los medios de comunicación, en todo lo que ha ido tomando la izquierda en todos estos años, desde ya, desde el final del franquismo. Estamos viendo la toma de todos los medios de comunicación, de la educación y de la información por parte de quienes querían tergiversar la historia y modificarla en el sentido en que en este momento tienen una hegemonía absoluta esta izquierda totalitaria, y eso es lo que tenemos en este momento. Y no solo en España, aunque en España siempre la izquierda es más bruta, es más canalla, es más sangrienta, por supuesto, mucho más sangrienta que en otros países y mucho más cruel. Germán, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya, pero dicho eso, Carlos, quiero que quede muy claro que estamos en una situación durísima, dificilísima para España como nación. Tenemos un gobierno abiertamente traidor, hemos visto lo que está pasando ahora con Marruecos, todo a espaldas de todo el mundo, no se respeta ni un procedimiento, ni una institución, y nuestra situación económica es, tú lo explicas muchas veces muy bien, nuestra situación económica es realmente desastrosa y nos están engañando a todo el mundo. Hay muchas, muchas personas que deben alarmarnos. y hay esperanzas, tenemos que tomar la calle, tenemos que manifestarnos. Y el caso de Marruecos está en Moncloa, que tarde o temprano no solo vamos a echarle el derecho de gobierno, sino que van a responder por todos los grímenes contra España. Germán, no sé si se nos ha, está, está viendo, ah, vale, vale, ya está, estaba viendo un poquillo de interferencias. Germán, un abrazo muy fuerte, ¿verdad? Y muchísimas gracias. Creo que se nos ha quedado ahí.